Que difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Mi manera tonta de llorar Por ti, por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad Te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, ya no estás Qué duro es llorar, llorar así Qué duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que no hay más mañanas Que no hay más mañanas Para la ventana de mi corazón Para la ventana de mi corazón Que duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás No vendrá jamás No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito te acabo de perder Me hiciste sentir por ti amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti volado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? A tu modo Después de tanto amor De tanto... Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi volado Eso es para mí ¡Gracias! ¡Eso es para mí! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dejar que mi pensamiento no me hubiera traicionado, pero es tan inevitable que venga a mi cabeza. Pasajes de mi pasado y me envuelva nuevamente sin resistir la tristeza. Estoy muriendo mentira, tratando de hacer pedazos la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie te lleve vuelta en su pena hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. Hay lo mejor algún día que volvamos a encontrarnos. Yo ya no siento lo mismo. 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 Estoy muriendo mentira, tratando de hacer pedazos la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos. Y si me pierdo en tus brazos. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie te lleve vuelta en su pena hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. Si te vayas. Cuando te vayas, te vayas. Yo ya no siento lo mismo. Oh, oh, oh. 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 Inventa lo que un día pudimos ser. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Que difícil resulta aceptar el saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar mi manera tonta de llorar por ti, por ti Preguntándome dónde estarás, miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú ya no estás Que duro es llorar, llorar así Que duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó, que todo fue por demás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás Y ya no sentir tu paz Y ya no sentir tu paz No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado Y sabrás que todo me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por tu lado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? A tu modo Después de tanto amor De tanto Todo ¿Por qué me matas Siempre que me miras Siempre que me miras ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi burlado Lo que me hiciste Lo que me hiciste Será mejor que te vayas Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto fría La noche se ha puesto fría Llegó La melancolía Y no me mire Tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo Muy caro Cuánto me hubiera costado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Pero es tan inevitable Que venga a mi cabeza Pasajes de mi pasado Y me envuelva Y me envuelva nuevamente Sin resistir La tristeza Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces Tú no mereces Que nadie Te lleve en vuelta En su pena Hasta el fondo Del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrar Yo ya no sienta lo mismo Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces Que nadie Te lleve en vuelta En su pena Hasta el fondo Del abismo Por eso sinceramente Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrar Yo ya no sienta lo mismo Yo ya no sienta lo mismo Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Dejaste Mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que a alguien Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mi te gusto Inventame Y dale Y dale como a mi Un beso a él A ver Si se te eriza igual La piel Inventame Inventa Lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame Como yo Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mi te gusto Inventame Y dale como a mi Un beso a él A ver Si se te eriza igual La piel Inventame Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.